Hola amigos de Macrossura, tras un tiempo sin subir video les traigo este video que estoy seguro que les será muy útil en todo el proceso de adaptación al mundo de la costura. Les traigo estos patrones o ejercicios, mejor dicho, los cuales te recomendaré utilizar para mejorar tu precisión y destreza al momento de coser. Sé que al principio cuesta adaptarse, pero con esos ejercicios créeme que mejorarás hasta un 80%. Son ejercicios diseñados para todo tipo de costuras, desde las más difíciles hasta las más fáciles. Costuras curvilíneas, rectas, en zig zag, etc. En la descripción de este video te dejaré un pdf con los ejercicios para que imprimas y en una hoja de papel te pongas a practicar. Obviamente, si tienes tela que puedes reutilizar, mucho mejor, así ensayas y de una vez puedes ver los errores que tienen tus costuras. Esos ejercicios no hacen milagros, pero créeme que te ayudarán a tener más control y precisión en cada una de tus puntadas. El primer ejercicio es para hacer una costura recta, te ayudará a tener mejor precisión en cada una de las costuras para que no cosas de lado. La segunda es para practicar la vuelta hacia atrás o remate de costura, ideal para costuras pesadas. El tercer ejercicio es para costuras semicurvas, esta te ayudará a mantener equilibrio y control en cada una de tus costuras. El cuarto es un espiral, el cual te ayudará muchísimo para coser bordados y más prendas que sean totalmente curvas. El quinto ejercicio es el famoso zig zag, el cual te permitirá coger más soltura al momento de coser en línea recta. El sexto es conocido como el ejercicio del laberinto. Este es el más complejo y difícil de todos, ya que acá necesitas mucha destreza para realizar costuras perfectas. Y por último y menos importante, tenemos el ejercicio que parece como retacitos de tela patchwork. Con ese ejercicio mejorará su precisión de una manera muy eficaz. Y bueno amigas, este ha sido como tal el video de hoy. Espero te sea bastante de utilidad y que le puedas sacar el mayor partido a estos ejercicios. Ya que si quieres ser profesional en el mundo de las costuras, deberás aprender el manejo perfecto de cada una de las puntadas que existen. Espero te haya gustado el video, si es así suscríbete a mi canal, comenta que te ha parecido y no olvides regalarme un pulgar arriba. Que tengas un excelente día, hasta luego.